Durante cinco días se cumplió torneo nacional categoría sub-11 y sub-13 en Barranca Bermeja. Bueno, balance positivo en cuanto a asistencia, en cuanto a lo que tiene que ver con el buen fútbol que se realizó aquí en Barranca Bermeja en estos días. La Copa contó con equipos de varios departamentos del país. Bueno, en sub-11 campeón petizo que venía como favorito porque un equipo que viene de jugar la ponifútbol y queda campeón, entonces las expectativas eran que petizo de pronto repetía o se hacía el título aquí en Barranca Bermeja. Campeón sub-13, Pro y Club, quien se le dieron las cosas. En la categoría sub-11 el campeón fue petizos y sub-13 el campeón Pro y Club. Sí, claro, el próximo año, si Dios lo permite, realizaremos la tercera Copa Ciudad Barranca Bermeja. Se utilizaron tres escenarios deportivos y el evento sirvió para mover un poco la economía de la ciudad. Bueno, un trabajo social detrás del trabajo deportivo como fue la ocupación de los hoteles, las ventas de los negocios, variedades de cosas que se pudieron lograr, ¿no? De todas maneras hubo una comunidad beneficiada, la comunidad del barrio Primero de Mayo. Desde ya la organización trabaja en lo que será la tercera edición de la Copa Ciudad Barranca Bermeja.